Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Devil May Cry 5 en esta ocasión va a ser el penúltimo, vamos a hacer la misión 18 y misión 19 y vamos a dejar para el último vídeo la misión 20 que creo que es la última varias cosas, perdonadme si los audios anteriores se escuchan un poquito regular estamos probando cosas de micro, estamos probando cosas de edición estamos probando cosas para pegarle un pequeño saltito al canal, así que vamos a callarnos un día y medio y vamos a darle a la misión número 18 y también perdonadme si parece que estoy haciendo otra cosa con la silla, ¿vale? pero no, ¿vale? es la silla que es una silla profesional y no se escucha pena, es silenciosa tengo puesto el silenciado a la silla, vamos al lío, vamos a dejarnos de rollo y de historia vamos a terminar ya el Devil May Cry 5 con Rima y ya está nunca hubiera imaginado que volverías, maldita sea, V este era tu plan flippa ahora os lo cuento el otro día vale, cuando guau el otro día cuando se reencarnó por un momento no caí en que podríamos luchar aunque tendríamos que luchar contra contra ellos contra los animales de de Vergil de V no había caído en eso, tío pero si es verdad si es verdad que que joder, que está bien pensado, tío está muy bien pensado eso bueno, vámonos adelante, ¿vale? aquí hay gente vale, arriba puede que haya un secreto por eso vale vale por aquí arriba hay eso, vamos a ver vamos a seguir vamos a darnos vida, eh ya son misiones que que son bastante direccionales no sé si hay muchos o no secretos pero vale, a ver a ver a ver listo let's go men aquí atrás no hay nada vámonos entramos hacemos un teleport manual y nos vamos vale aquí tiene que haber otra vez pelea, seguro vale vale ahora vamos a luchar contra este me queda poquito no, no lo puedo matar no lo puedo matar no lo puedo matar no porque no quiera sino porque no se puede matar ¿vale? vamos a subir vamos a subir por aquí arriba como a él vale un poquito de luteo vale perfecto ahí tenemos una pieza azul una gema azul que a ver si la encontramos ahora vale está ahí perfecto otra gema azul otro fragmento de gema azul ahí arriba hay cosas aquí no hay nada vamos a mirar allí al fondo a ver si hubiera algo aquí está eso pero antes de que esté eso voy a probar a subir a subir aquí arriba por si hubiera algo es que puede haber cosas por todos lados ¿vale? tenéis en cuenta este camino hay muchos caminos tío hay muchísimos caminos hay muchísimos caminos no sé si van por orden o no no lo sé la verdad no lo sé tenéis en cuenta el otro camino ¿vale? por si fuera necesario ir o que vayáis en base a lo que pase ahora no va a haber que va a haber que darle al otro rápido rápido me voy a ir para abajo si veo la zona me voy para abajo ya vale que esta zona es por aquí aunque atrás también había otra cosa que ahora vamos a ir seguro la zona que os he indicado antes vale se habilita esa zona y queda una última zona no sé si son teletransporte o no sé qué narices son eso la verdad vámonos vámonos para la zona abierta vámonos vámonos para aquella zona sí, sí, sí sí, sí, sí vámonos para esta zona aunque esta zona es la no no, no, no no, no ¿dónde estaba, tío? ¿dónde estaba, loco? esta zona ¿otra vez? con toda la vida aquí ya no, no creo que pueda matarlo no creo que pueda vamos a ver por detrás vale no hay nada para adentro para adentro del teleport no vamos a gastar ahora mismo nada uh, ahí está V pero no puede ser V, ¿no? o es el gigante grande ahora no lo sé sí, es el golem hay goliath no happier vale 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 ¡Suscríbete! No sé a quién le tengo que golpear, la verdad. Si tengo que matar uno a uno, no lo sé. ¡No! Vale, ahí está. Vamos a reventar a Goliath, que es lo importante. ¡Vale! Vale, está ya super low. Vale, se acabó. Pues yo creo que aquí habrá quedado la misión, ¿eh? Hasta aquí hemos reventado ya los esbirros de V. Que me dan penita, porque la verdad es que me han acompañado durante todo el juego y lo hemos hecho bastante bien. Pero... Sí, ya tiene pinta de... A pollo. Vale, pues hasta aquí. Ahora supuestamente lucharemos contra Vergil. Y en el capítulo 20... En el capítulo 20 luchará Nero contra no sé quién. Creo, ¿eh? Creo que era el marido, ¿eh? ¿Qué es el marido, que es el marido, que es el marido? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, loco. No me está cuadrando nada la historia. Es como se va desencursando la A, ¿no? Una S, no creo, ¿no? Un hombre con una misión. Una A, ¿no? La verdad es que no estamos haciendo buenos combos con Dante, ¿eh? Nos la podemos ver puta para pasarnos el juego al final. Pero bueno. Poco a poco. Ahora nos toca a Vergil. Y la última creo que es la 20. Y la última... De nuevo con Dante. Vamos a personalizar. Porque podemos personalizar. Con 40.000... Vamos a... Vamos a intentar mejorar habilidades como tal. Ah, 5.000. No podemos. Venga, vámonos. Deberíamos haber mejorado la doble Aina. Pero bueno. Al final... Vamos a la misión 19. Vergil. Coyotea una escopeta de recarga lenta. Pero de muchísima potencia, ¿vale? Vamos a seguir con lo que tenemos. Y no vamos a complicarnos. 19... 15 de junio. 16.04. La banda suena la detrás. 19... 20... 20... 20... 20... 20... 21... ¡Suscríbete al canal! 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 Y me revienta la mía Es que es ilógico, tío Es ilógico Si está uno de vida, ya está What? No le he hecho nada de daño, no lo entiendo, tío No lo entiendo, no le he hecho nada Sé que hay una manera de poder Rebotar los golpes que me tiras Pero no sé dónde es, no sé cómo es Es decir, la guía en este En este Devil May Cry 5 La guía de controles no ha sido muy buena La verdad, demasiadas armas y tal Pero la guía de controles no me ha gustado nada No ha sido nada buena Nada buena Enero 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 Tiene que ser Enero Compadre Hemos hecho Esta misión la hemos hecho Como el culo Like us Poder verdadero Créoro Tiene que ser Tiene que ser Te Tiene que ser Tiene que ser